de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID en el cual se capacitaron a comerciantes de estratos 1, 2 y 3 en gestión del riesgo un tema integral que busca otorgar herramientas para evitar que un evento inesperado afecte la continuidad de sus negocios hoy queremos conversar sobre los tipos de emergencia que se pueden presentar en los establecimientos de comercio y por esta razón nos acompaña Gino Alejandro Montoya el es ingeniero electromecánico y director de prevención y seguridad del cuerpo de bomberos voluntarios de Envigado, Gino bienvenido Catalina, muchas gracias por tu invitación al programa Ingeniero, ¿de qué manera se puede prevenir una emergencia en un local comercial? Catalina, las condiciones a través de las cuales se pueden mitigar o disminuir las condiciones o probabilidades de materialización del riesgo en las emergencias o en los locales comerciales digamos que se pueden hacer a través de inspecciones locativas mantenimiento respectivo, revisión de campanas recarga de los extintores de una forma debida por empresas debidamente acreditadas y certificadas para tal fin condiciones eléctricas en las cuales vemos la sobrecarga de las regletas o tomas que pueden generar incendios incipientes desarrollados finalmente en incendios declarados En caso de un incendio en su local comercial ¿qué acción debe tomar un comerciante? Catalina, yo creía que en primera instancia todas las personas deberían contar con cursos de formación básica manejo de extintores primeros auxilios pues digamos que para atender una incidencia o una emergencia en su fase inicial debemos tener en cuenta que los extintores son elementos para atacar fuegos en desarrollos iniciales fuegos incipientes luego de que un incendio es declarado como tal pues son las entidades como los bomberos entidades municipales los encargados de atender esas emergencias ¿qué debería hacer un comerciante en caso de que se materialice en riesgo o se genere un incendio? es evacuar eso es lo primero que se debe hacer evacuar al personal y pues realizar la llamada al respectivo cuerpo de bomberos de la jurisdicción Bueno, a propósito de lo que hemos estado conversando nos gustaría que nos hiciera una demostración de cómo debe manejarse un extintor en caso de que se presente un fuego incipiente Catalina, a continuación te invito a ti y a todos los televidentes para que pues presenciemos cómo es la forma correcta de activar un extintor en caso de un conato o un fuego incipiente digamos que eso es uno de los casos más comunes que se pueden ver en la industria en nuestras casas y es el típico casalorazo y es que permitimos que el aceite adquiera tal temperatura que los gases que libera se pueden autoinflamar una de las formas como las cuales podemos controlar o mitigar este tipo de eventualidades es tomar una todalla húmeda que no destile agua y ponerla sobre la superficie como tal de recipiente que tiene el aceite bueno, aquí vamos a ver la forma correcta de cómo se debe utilizar un extintor este tipo de extintor es un extintor CO2 es un gas inerte la idea es trasladar el extintor de la manija inferior llevarlo e dirigir la boquilla hacia la base del incendio en movimientos oscilatorios a continuación el extintor que vamos a utilizar es un extintor de agua a presión es un extintor utilizado comúnmente en lugares donde almacenamos cartón, papel, telas el extintor más comúnmente conocido es el polvo químico seco cual cual tiene un compuesto de fosfato monoamónico el inconveniente con este tipo de extintores es que tiene un componente que ataca a los equipos eléctricos y electrónicos por esa razón que se debe buscar el extintor que esté acorde a nuestra necesidad y a lo que tengamos en cada uno de nuestros locales y nos agradecemos por acompañarnos y por compartir con nosotros esta información sobre la prevención de emergencias Catalina muchas gracias nuevamente por tu invitación al programa cabe recordarle a todos los televidentes realizar las inspecciones anuales establecidas por la ley 1575 para garantizar unas condiciones seguras en todos sus locales gracias muchas gracias de corazón a todos los comerciantes y empresarios que durante tres años y medio creyeron en el programa gestiono el riesgo fortalezco mi negocio una iniciativa que no hubiera sido posible sin el respaldo de Fenalco Antioquia y la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID no olviden seguir ingresando a nuestra página web www.gestionorriesgos.com para que continúen aprendiendo sobre resiliencia organizacional y sobre la sostenibilidad de los negocios en el tiempo les deseamos muchos éxitos en su evolución empresarial y ¡Gracias! Gracias por ver el video.